de diálogo. Déjenme rescatar de ayer, porque ya ve que reaparece Riqui Riquín Profuguin cada lunes con sus videos pedorros, y ayer reapareció con uno que confirma eso que he dicho, que está en competencia de a ver quién hace la declaración más nefasta, quién le haga más estiércol al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vea y escuche las mamarrachadas que dice Riqui Riquín Profuguin, quien sigue sin dar la cara, quien sigue sin presentarse ante las autoridades. Yo sigo impactado. Ese video que muchísimos vimos, que obviamente no voy a poner aquí, en el que un sicario le saca el corazón a un joven que está vivo y se lo come, lo que jamás habíamos visto una cosa así. Por lo menos yo nunca había visto algo tan impactante. Y en ese ambiente de horror, cuando la violencia está peor que nunca, el presidente de México sale a decir que hay que cuidar a los criminales. Y lo más grave es que no es una casualidad, no es una simple coincidencia que López Obrador le mande mensajes de paz a los delincuentes justo, fíjate, cuando se acerca otra vez la fecha de una elección. A ver, a ver, a ver, Ceci. Fíjense nada más el nivel de hipocresía, te descaro, de Ricardo Anaya. Se alucina por el video que sí ha de estar muy cabrón, yo no lo he visto, de un sicario que le saca el corazón a alguien y se lo come. No, no, no. Y afortunadamente no lo he visto. Pero Ricardo Anaya, ¿se habrá enterado que a uno de los normalistas de Ayotzinapa lo desollaron? Por ejemplo, ¿no? ¿A poco es el primer narco video que le llega a Ricardo Anaya? Porque a mí me llegan casi a diario, tristemente. Así que, y desde tiempos de Calderón, para que luego no vaya a decir que ahora ha llegado a niveles, saludos, ha llegado a niveles muy jodidos esto de la violencia. No, esto lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo don Ricardo Anaya. Así que, no Manchester United.